Exhibiéndome Video Podcast El sexo en todas sus expresiones Gracias a todos los que nos han seguido, se han suscrito al canal, nos siguen en las redes sociales, comentan, comparten, síganlo haciendo porque el canal va creciendo y para nosotros es súper importante que también nos comenten qué tipo de personas quieren que traigamos al programa y cómo les está apareciendo todo el contenido. Hoy, como todos los capítulos, no podemos faltar con una persona súper especial. Hoy tenemos a Daniela Ortiz. Daniela, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Súper bien. Muy contento de tenerte en el programa. Qué rico que aceptaste la invitación y qué bueno tenerte acá. Vamos a hablar de todo un poquito. También estoy muy contenta de estar acá y muchas gracias por la invitación y me siento nerviosa, pero preparada. Listo. Para los que no la conocen, Daniela es actriz no por. Tiene unos contenidos, unas cosas que ha hecho bien interesantes que ya nos va a contar un poquito sobre ellas. Listo. Sí. Daniela, la pregunta obligada. ¿Hace cuánto empezaste en esto? ¿Y por qué tomaste la decisión de ser actriz no por? Yo empecé cuando tenía 20 años porque tomé la decisión a los 18 años y empecé a ser modelo webcam. Sí. O sea, cumplí los 18 e inmediatamente me metí. O sea, yo soy una persona que, bueno, les voy a contar un poquito de mi historia, una pequeña historia personal. Tranquila. Yo no tengo, pues, así como padres como tal, entonces siempre he tenido como esa libertad de tomar las decisiones que yo quiera. Ok. Entonces, o sea, muy pequeñita siempre tenía como ese pensamiento como de que yo quiero, no sé, tener buenas comodidades, como que quiero tener una vida estable, agradable y todo. Entonces, cuando cumplí los 18 años, desde Chiquitica he trabajado mucho siempre. Sí. Cuando cumplí los 18 años, pues, tomé la decisión de ser modelo webcam y, pues, me iba muy bien. Pero entonces ahí conocí, antes yo veía muchos videos, triple X. Sí. Entonces, yo siempre decía, yo quiero ser una de ellas. Yo quiero ser una de ellas. Yo siempre como, o sea, desde muy pequeña siempre he sido así como muy caliente. Siempre he sido como una niña muy sexual, como muy abierta, como, como si me cachonda siempre. O sea, desde que tengo ser, no mentiras, tampoco te lo suena. Pero sí. Desde que empezaste tu vida sexual. Sí, exactamente, he sido muy abierta, muy caliente, muy así. Entonces, yo como que, ay, entonces, se me, o sea, yo siempre he tenido en cuenta de que la mente tiene mucho poder. Uno siempre atrae las cosas con la mente, siempre, siempre es así, siempre va a ser así, siempre me ha pasado así. Entonces, justo siempre cuando tenía esa idea, como que yo quiero ser, yo quiero ser, una de ellas, había un monitor que siempre pues estaba como viéndome y todo, ayudándome ahí como en lo del modelo, modelaje. Entonces, él me dijo que había, cuando eso recientemente entró una producción que se llama LP, Legal Pornos de Europa, directamente de Europa, vinieron a grabar acá. Entonces, estaban buscando, yo era muy delgadita. Yo, o sea, yo ahorita soy totalmente cambiada. Hoy tienes más carnita que antes. Exactamente. Entonces, yo era súper delgadita y tenía mucha cara de niña, que de hecho, pues a la que tengo todavía me veo súper pequeña. Entonces, en ese momento estaba buscando a niñas así como de mi tipo, así flaquitas, que tuviera la cara muy, así muy cara de niña. Entonces, claro, yo tomé esa oportunidad y desde que… ¿Se presentan al casting? ¿Ellos hacen casting? Sí, o sea, empecé y fui al casting y desde que empecé a… hice como tres videos. Hice tres videos y por cosas personales pues me retiré totalmente porque me asusté mucho. Fue una decisión que tomé así como a la ligera y a la final ya empezó como a darme miedo porque literalmente, o sea, yo empecé y subí de una manera impresionante. Y ese éxito te abrumó. Sí, eso… y me asusté mucho, entonces eliminé Instagram, eliminé todas mis redes sociales y me desaparecí pues de esas productoras porque me estaban buscando desde hace… Sí, duraron como un año buscándome para trabajar, para trabajar y yo no, me desaparecí. De hecho, conseguí pareja, entonces, bueno. Pero sí, después cuando tomé la decisión de retomarlo pues no fue tan difícil y viajé directamente a Europa y bueno, y desde ahí empezó todo. Hace como, sí, desde los 20 años. Desde los 20, listo. Igual, te ves muy carenita todavía, ¿verdad? Sí, sí, es increíble. Eso es por tragar tantos emeños. Sí, eso es el secreto. Sí, ese es el secreto, literal. Yo creo que va a morir muy cari viejo. No, literal, es verdad, yo estoy segura que eso es real, eso es puro colágeno, pura vitamina. Ok, tomas mucha vitamina, vitamina real. Demasiada, la verdad, y yo creo que eso sí es verdad. Ok. Porque mira… Bueno, ya saben, a las chicas que nos siguen y a los chicos que quieran, no voy a discriminar, si quieren verse jóvenes, tragar semen. Sí, mucho. Es verdad, 75 si es posible. ¿75 qué? 75 si es posible. Oh, wow, tienes una historia con 75. Sí, con 75. Vamos a contarla porque ya me intrigaste más, ¿verdad? Yo no puedo dejar de esperar hasta la tarde de las personas. Ok. ¿Qué pasó con 75? Es una producción que se llama, es de Madrid, se llama Premium Bukaki. Y son muchos hombres, sí, literal, o sea, es una producción con muchos hombres, o sea, a veces son con 100, a veces son con 150, hay chicas que literal han superado el límite que yo quedo… Guau, o sea, si yo me tragué 75, ahora imagínate, 100 y algo, es que es increíble. Entonces, el año pasado, me da riesgo, ellos me estaban buscando hace mucho tiempo, pero yo no quería, no quería, porque se veía, literal, se ve algo demasiado increíble. Pues se ve, se ve extraño, obviamente. Honestamente, se ve desagradable, pero no es tan desagradable. Desagradable, ciertas cosas, pero de los chicos, pero literal no es desagradable tragar semen. ¿Qué cosas de los chicos? Yo voy a empezar a preguntar así como todo curioso. Sí, sí, es que normalmente huelen maluco, el pene huele maluco, ¿cierto? O sea, el pene huele a pene. Y bueno, eso no es, uno se adapta al olor del pene. Pero entonces, ahora imagínate tú, que mientras hay otras chicas que lo están mamando, que lo están mamando y se revuelve la saliva con la masturbación, ¿se puede hablar así, liberalmente? Mientras la saliva y se masturban todo, entonces se vuelve como algún olor fuerte y huele muy maluco. Entonces, la verdad, uno no se siente como cómodo con ese olor, pero uno tiene todo el derecho a decir, no me siento cómoda con esto y inmediatamente los mandan a bañar y todo. Y bueno, pero sí, fue una escena demasiado brutal, fueron 75 leches, 75 hombres y cae súper malo. O sea, fue una, y pagan muy bien obviamente, pero o sea, da un daño de estómago horrible, vómito, o sea, es pesadísimo. O sea, yo he visto escenas, y obviamente, pues son las personas, los manes encima de las niñas, pues de las mujeres, viniéndose encima, pero también se lo tragan. O sea, hay unos que simplemente las llenan. Pero en el caso tuyo, esta película, ¿te tragaste 75? Sí, sí, unas me las tragué, otras caían en la copa, o sea, ninguna se me podía regar, o sea, literal, ninguna. Las que me tocaba tragarme, me las tenía que tragar, y o sea, literal, la boca totalmente llena, llena de semen, la copa, lo que caía, tenía que caer en la copa, eso ya me lo terminaba de tomar. Y ya al final, que fueron como, como siete chicos, me terminaron en la cara. Pero literal, todos me los tragué. Y, o sea, al principio empieza como que, porque claro, es mucho semen, y el semen es semen. Pero entonces, al final, como que uno termina, bueno, sí, rico, normal, es normal, ¿cierto? Ya lo último resulta, ya, o sea, se cubre tanto, la cara, la garganta se le cubre, se cubre como con una capa de semen, de tanto semen, que ya no sabe cuándo entra, entonces ya, normal, ya me tomaría tal la leche. Y ya no de estómago, pues, o sea, ¿cuántos días dura un daño de estómago? No, no, solamente ese día, yo, por ejemplo, terminé como a las cinco de la tarde, y ya toda la noche, sí, obviamente en el baño, pero es pura agua, pura agua, pura agua, y uno, o sea, cuando termina, uno va a vomitar y se le sale, no, no, no voy a ser tan, tan específico. Pero sí, solamente ese día, al otro día ya todo normal. ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿Con más? Sí. ¿Cuál sería tu límite? Por ahí 150. 150. Sí, o los que me pongan eso después de que me hablen de mucha plata. Es uno por plata, mejor dicho, se arriesga todo, la verdad. Súper, súper. Hay cosas que uno no haría, obviamente, porque, por ejemplo, que vomita, bueno, intenté hacer una escena de vomito, pero fue súper desagradable, me sentí súper mal, súper humillada, porque soy demasiado hardcore, pero no hasta ese extremo. Tienes tus límites. Sí, exactamente. Tengo ese único límite que es o vomitar o hacer popo, o sea, eso no lo haría, pero de resto yo soy una chica sin límites, la verdad. No me quejo, me gustó los penes que quieran, de mento, los... ¿Tamaños de todos los años? Sí, tamaños, o sea, no importa. Ok, y cuando hablamos ya de penetración, ¿cuántos penes eres capaz de soportar? Hasta el momento, tres, hasta el momento me he metido tres, pero sé que soportaría cuatro, ya no lo haría porque ya sería una escena muy exagerada, muy estrambótica, como que ya no saben qué meterle en puedes a la escena, ¿cierto? Porque ya no sería como tan real, pero sí, mi límite hasta ahora ha sido tres. Ok. Pero si a mí me dicen, te voy a pagar tanto para que te metas cuatro, yo me lo meto. ¿Estamos hablando vaginal o anal? Anal, anal. Anal, vaginal. Mi fuerte es el anal. Ok. El vaginal, solo dos. Solo dos. Sí. Hasta ahí se cortó. Wow, wow, esto es mucha información para este programa. Sí, sí, ya empezamos muy bien y yo toda nerviosa. Estaba nerviosa, pero ya nerviosa creo que me puse a fit yo. Sí, sí, hasta estoy sudando aquí de tanto, pero ya. Oh, muy chévere, disfrutas mucho tu trabajo. Sí, últimamente lo he estado disfrutando mucho. Antes, antes como estaba en una relación y entonces mantenía como con esos tantos problemas y todo eso, entonces como que yo solamente lo hago por dinero, o sea, no quería reconocer dentro de mí que literalmente disfruto mi trabajo y el sexo me gusta y es algo natural y es algo que, pues sí, es algo que me apasiona hacer, pero como antes estaba, como te digo, en esa relación no quería como ser yo. Ok. Como por respeto a él, pero ahora ya tengo como esa libertad de serlo, entonces literalmente lo estoy disfrutando ahora que estoy totalmente sola, que no tengo que complacer a nadie o que nadie me está exigiendo que eso no lo pueda hacer porque, entonces si no lo hago con él, si no lo hago con él porque lo tengo que hacer con él, entonces creo que gracias a esa ruptura y todo, ahora disfruto mi trabajo, me va súper bien, me siento súper libre y puedo ser yo y me encanta el sexo. Que no, o sea, no, me encanta hacer esas historias y como lo cuentas. Sí. Dale una pregunta, cuando hablamos de tu trabajo, o sea, lo tomas como un trabajo como tal, ¿tú quieres seguir en esto mucho tiempo, lo estás viendo transitoriamente, cómo te ves? Tengo ciertos proyectos por cumplir, que sé que el trabajo, que ese trabajo me va a ayudar mucho a cumplir, pues me va a ayudar, me va a dar la facilidad de lograrlos, entonces sí, tengo un tiempo limitado porque también tengo una hija, tengo una hija que está muy pequeña, tiene un año y quiero dedicarle muchísimo tiempo porque la amo porque es mi hija, entonces quiero empezar como a tomar otras decisiones, esa decisión de ser lo que soy no es malo y tengo muy bien pensado lo que voy a hacer a mi hija cuando empiece a crecer y me empiece a hacer ese tipo de preguntas porque sé que va a llegar el momento, pero sí tengo un límite hasta ahora. Ok, perfecto. Ani, que nota todo lo que nos cuentas. El tema de estar sola y no tener pareja, ¿te está afectando? ¿Te gustaría tener una pareja que entendiera tu trabajo actual y no le importara? No. No. En ese momento no estás pensando en nadie. No, estoy totalmente, pues me gusta de alguien, pero no, no voy a hablar de esa persona porque ese alguien es como si no, si yo no fuera alguien en su mente, no lo vamos a mencionar. ¿Y ese alguien sabe lo que haces? Sí. Ok. Y él también pues es, igual está muy niño, pues está muy chiquito, entonces no quiero como pensar en, pensar tomar decisiones teniéndolo en cuenta porque no. La verdad, ahora mi único propósito y mi único objetivo y mis únicos logros son con mi hija, ya, o sea, no quiero que nadie se meta, ni ocupe, ni se adueñe de mi espacio, de mi entorno y de mi hogar, es mi hogar. Entendido totalmente. Ani, a que has hecho cosas que veo que desde muy niña te gusta todo esto. Una anécdota chistosa, graciosa que te haya pasado en una película, haciendo una película o haciendo contenido, algo que te digas, me tocó parar porque no aguanté. La de vómito. Ok. La de vómito y fue el año pasado. Lo que pasa es que desde que tuve a mi hija, subí de peso y yo normalmente gustaba más flaquita, flaquita, así, parecía anorexica, literal, así, gustaba más en esa producción y es la producción en la que más me gusta trabajar. Entonces siempre que voy a Europa suelo buscar LP, a legal porno. A legal porno le gustan demasiado delgadas. Entonces yo subí, me subí un poquito de peso, mi abdomen cambió, me puse piernona, me puse más nalgona, entonces he bajado mucho de categoría por eso. Ok. Entonces hace, el año pasado que fui pues a otra vez regresé a Europa, busqué una producción que me dijeron que tenía que hacer entonces cosas extremas para yo poder volver como a subir de nivel. Sí. Entonces yo dije, está bien, vamos a hacer cosas extremas. Entonces me dijeron, eres capaz de hacer una cena de vómito. Entonces yo pregunté, ¿cómo es? No podía desayunar, no podía comer nada, tenía que estar con el abdomen pues totalmente vacía. Y en medio de la cena a uno le dan a tomarse un tarro de leche. Sí. Entonces uno, uno es así pues grabando todo y uno se toma el tarro cuando ellos, bueno los actores le dan a uno, entonces ya paran, lo pasan a uno para una parte y se toma uno el tarro de leche y ya llega un negro con la verga curviada, pues tiene que ser la verga que le llegue a uno acá, que le den ganas de vomitar a uno y vomitar, y vomitar y le empiezan a dar a uno así, uno con la verga ahí, uno con esas ganas de vomitar y se siente horrible, o sea, yo como te digo, me sentí súper humillada, sentí que no era mi nivel, o sea, sentí que me estaba, o sea, que estaba haciendo cosas que literalmente, que literalmente no me sentía súper mal, la verdad, súper humillada y no, no continué de hecho, sí continué la cena, pero dije que no, o sea, o que canceláramos o que ya no me hicieras más eso, porque no me sentía bien, y bueno, efectivamente sí, sí cambiamos como esa parte, pero me sentí, o sea, hasta me puse a llorar y yo no. Listo, pero esa es una escena, esa es una anécdota, pues de algo fuerte que te tocó vivir, pero de pronto no te ha pasado que te mueras de la risa o que al actor no se le para, esas cosas que uno ve a veces en los videos detrás de cámaras de las películas. No, no me ha pasado, la verdad, no, todo ha fluido muy bien, pues sí, sí, todo ha fluido. ¿Y siempre? Sí, así sí me pasó, sí me pasó una vez con, yo trabajaba, la primera vez que fuimos a Europa, estoy sudando, la primera vez que fuimos a Europa, fui con Alicia 13 y otras dos chicas. Bueno, para los que no conocen a Alicia 13, estuvo aquí en el programa. Ajá, sí, por eso la menciono. Y otras dos chicas y en medio de la escena éramos, éramos cantando como una canción porque el actor estaba súper bueno, estaba súper delicioso. Entonces, ¿cuál de las, de las tres se los, sí, éramos unas, éramos de las cuatro se los chupábamos más rico. Ok. Eso parecía una competencia. Entonces, nosotras estábamos contentas y éramos cantando ahí como creo que la quemona, una canción y éramos ahí cagadas de la risa y chupándole el pene. Papacito. Y él, como él no entendía, obviamente, lo que nosotras decíamos, porque obviamente era el inglés. Entonces, no, nosotras ahí éramos cagadas de la risa, no, eso. Pero puede ser. Porque ha sido como lo único chistoso que sí, que hemos, que me ha pasado, no, sí. Ok. Bueno, Dani, una pregunta. ¿Tu familia sabe a lo que te dedicas? Ahorita nos dijiste que no tenías, pues, papá, papás como tal, papá y mamá. Sí, tengo como, tengo, es mi hermana, mi abuela, y pues sí, ellos saben. Ellos saben, no tienen problema, nunca han tenido problema. No, ellos no, ellos literalmente, todos somos muy aparte, somos muy, no somos tan unidos, literal, entonces, como que eso. Ok, listo. Bueno, cambiamos un poquito. ¿Escenas o cosas que te hayan tocado vivir haciendo exhibiciones? ¿Has hecho exhibiciones mismos, lugares públicos? Sí, el año pasado. El año pasado, cuéntanos el año pasado. El año pasado fue, ay, no, el año pasado fue muchas cosas, no, o sea, es que te digo que desde que me dejé con, 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 con esta persona, he hecho cosas que yo digo. Ah, 2023 fue el año. O sea, sí, ese fue mi año, fui súper libre, grabé súper tranquila, lo chupé como quise, o sea, hice todo lo que quería porque eso es ser una actriz, y yo me ponía límites por respeto a él, entonces, ay, era tan estresante eso, porque uno perdía trabajo y uno perdía nivel por eso. Entonces, no, sí, el año pasado, en Europa. Ok. Por allá, no, como que la gente normalmente, pues, en República Checa, normalmente, pues, se grababa en las calles y todo, y me tocó hacer una escena en, en donde me tocaba masturbarme en la calle, así, y al frente quedaba un edificio y esa gente mirándome, y yo, ay, no, pero entonces, como que, relax, relax, no problemes, me decía el chico con el que estaba grabando, y yo, y yo, ay, sí, bueno, entonces, yo respiraba y yo me masturbaba, y yo solamente pensaba en la gente que me estaba mirando al frente, y yo, pero sí, fue súper loco, súper, entonces, ya de ahí nos tocaba coger ir ahí en todo el frente, no, sí, fue una cosa de locos, y ahí ya pasar al carro y terminar la escena, sí, fue mundial. Y de todas esas cosas que has hecho grabando películas, has hecho cosas en la vida real con personas, de pronto, eso, eso, por ejemplo, lo has hecho no para grabar una película, sino, pues, me divido por ahí. Sí, con mi expareja. Sí, en el Amazonas. Ok. Cuando estábamos empezando el noviazco, eso fue como en el 2020, en el 2019, en el 2019, nos fuimos a pasear a Inirida, en el Amazonas, y por allá nos metimos como a las, de hecho, nos regañaron los indios porque eso era ya propiedad de ellos, nos metimos como a un bosque por allá, y eso ya era parte de ellos, pero menos mal ya habíamos terminado todo, menos mal no nos cogieron en el alto porque, ah, nos matan, yo no sé, yo me imagino. Y entonces nos metimos por allá, no, o sea, no había gente, uno era públicamente como tal, pero sí era el bosque por allá en lagos y por allá habían indios, obviamente, y nos metimos por allá en una cosa de locos porque uno cuando está de noviecito, uno disfruta cualquier cosa y, mejor dicho, toda esa adrenalina. Y sí, no, fue brutal, fue brutal porque, bueno, cuando terminamos, justo, o sea, terminamos, nos vestimos, salimos, seguimos, dos indios, vimos como que yo no sé qué, con el idioma de ellos y nosotros, sí, ya, ya vamos a salir, nosotros salimos corriendo, pero... Sí, sí, estábamos culiando, pero ya nos vamos. Sí, ya, ya nos vinimos, ya, ya, ya nos vamos, ya nos vinimos, ya nos fuimos. Sí, eso fue cosa de locos, claro. Sí, yo creo que de las cosas que más disfruta la gente y lo hemos vivido acá es el hacer, tener relaciones o hacer cosas en lugares públicos. La adrenalina. Esa adrenalina, sí. Sí, la adrenalina. Súper chévere, cuéntate tranquila los labios, que yo sé que está haciendo calor y necesitas humectártelo. Gracias, sí. Bueno, Dani, hablando un poquito ya de tu vida futuro, fantasías por cumplir. Fantasías por cumplir. Puede ser a nivel profesional, que te digas, me encantaría hacer una cena de este tipo, y a nivel personal. A nivel personal, siento muchas ganas de hacerlo en un avión, mientras tengo un viaje súper largo, porque siempre que viajo, viajo sola, y yo así como, qué rico ir con alguien, hacer el amor ahí en el baño, porque todo el mundo es durmiendo, eso es todo solo. Entonces uno obviamente tiene la mente dañada, y uno se imagina cosas en un avión, o chuparlo en un avión, mientras... ¿En la silla? Sí, mientras que todo el mundo se duerme, literal todo el mundo queda muerto, hay un momento en que todo el mundo es roncando, cuando uno tiene un viaje largo. Entonces sí, es como mi próxima meta. Y hay decenas, hay decenas, he visto videos, y a XIVENO le piden mucho en las redes, sobre todo en Twitter, en X, que le compartan contenido, y muchas veces me mandan contenido para compartir, que son en un avión, y la nena chupándoselo con otras personas al lado, y a veces ni dormidos. Despiertos. Despiertos. Brutal, no, estoy loco, yo me muero de la dicha. Sí, sí. Listo, y a nivel profesional, ¿algo que quieras hacer? A nivel profesional, es que no, ya he cumplido literalmente todas... Quisiera disfrutarlo, a nivel profesional, quisiera disfrutarlo literalmente con una nena que me guste. ¿Eres bisexual? No soy bisexual, pero hay mujeres que provocan muchas cosas, ¿me entiendes? O sea, no sé qué, me encantan las mujeres, y todas las mujeres me gustan, no, pero hay mujeres que provocan muchas cosas, ¿me entiendes? Hay mujeres que uno dice, ay, no, qué rico chupar es la coca hasta el culo, ¿me entiendes? Literalmente, uno dice, no, yo esta mujer me la como de pieza a cabeza. Como hay mujeres que uno dice, son muy guapas, pero no provoca totalmente nada. O con mujeres que trago, que yo soy como, que ay, no nos besemos, porque no me gusta. O hay mujeres que, por ejemplo, en legal pornón me ha tocado grabar, me tocó grabar con una, me ha tocado grabar con dos, no al mismo tiempo aparte, y con una como que no, no nos besemos, no nos toquemos, no quiero, no me gusta. Pero ahí hubo otra que todo fluyó totalmente, o sea, yo le metía la mano y a la boca, ella me la metía a mí, nos dábamos cachetadas, ella me cogía el pelo, yo le metía el pene, ella me lo metía a mí, eso fue una cosa deliciosa. Y de hecho nos comentamos en Twitter y parecemos como si nos recordáramos de ese momento tan romántico. Tan romántico a las cachetadas. Sí, para mí eso es romántico. Eso te iba a preguntar, Dani, ¿te gusta el sábado? Sí, me encanta. ¿Y qué cosas del sábado has hecho o hasta dónde has llegado? A mí me gusta mucho que me asfixien, o sea, que me ahorquen mucho, me encanta, me encanta que me ahorquen, que yo esté cogiendo, o sea, yo no sé, ¿por qué soy así? Me encanta que me ahorquen, o sea, que yo me enamoraba, que se me broten las venas, que, por ejemplo, hace poquito hice una escena que yo le decía al mano, ahorqueme muy duro, sí, entonces yo le ponía la mano acá y sí, duro, duro, y vos que me van ganando de ahorqueme. No te lo vas a ahorcar aquí, por favor. Sí, entonces yo le decía al ahorqueme, él era que es que, ay, no, pero, y yo sí, ahorqueme, y él como que, bueno, está bien, como que está bien, yo la voy a ahorcar, entonces me ahorcaba, y yo más duro, y él es que, en serio, yo sí, ahorqueme, y él me daba, y no es, no, no. ¿No has llegado al punto en el que sientas ya dolor de algo más peligroso? Me gusta, no, pues, no, para mí el sábado no es peligroso, yo no sé, para mí no es peligroso, a mí me encanta, o sea, si es más peligroso, mejor. Sí, es entre más peligroso, mejor, me encanta que me juegan a correazos, o sea, no sé, ¿por qué? Eres loquita, eres una loquita. Ay, sí, no, me encanta, literal, es eso, me encanta. Una loquita morbosa y muy exitosa en lo que hay. Sí, y, por ejemplo, hay cachetadas, hay de cachetadas a cachetadas, porque obviamente hay unas cachetadas que quemonean, entonces uno dice, no, así no, hay otras cachetadas que literal, si saben dar, que uno es más, ay, sí, me encanta. Creo que una vez escuché que tiene que ver con la posición de la mano. Sí, la posición de la mano. Si es así, no duele. Porque a veces las dan así, y por ejemplo, el huesito, es el huesito de los dedos, obviamente resulta porreándolo a uno, y quemonea súper duro, hasta lo hincha a uno, pero hay una, sí, ahí la posición de la mano que, que como es duro, pero duro, pero que se sienta con un placer. Eso es en el que suena. Exactamente. Entonces, ¿te gustaría mucho más practicar sábado? Sí, me gusta mucho el sábado. Profundizar mucho más ahí. Me gusta mucho el sábado, me gusta que me amarre, me gusta que me pellizquen los pezones, me gusta que me escupan, me gusta que me humillen, todo. Lo único que no me gusta es, he visto que, como que, patadas, porque he visto patadas, así, no, eso no. O sea, hay cosas ya mucho más hardcore. Sí, hay cosas ya, ya eso es violencia. Sí. Ya eso es abuso. Ya eso es maltrato. Ya eso ya es maltrato, intracción emocional ahí. Pero sí, sí, me gusta mucho. Y que me, hay que me ponga la cabeza en el, el pie, es que en la cabeza en el, el pie en la, en la cabeza. Pero que me estén dando rico, ¿no? ¿Qué hay por poner ahí? ¿Cómo así? ¿Cómo así es el pie en la cabeza? Uno está, uno está en cuatro, ¿cierto? Sí. Y entonces el man está ahí encima y que le ponga un pie en la cabeza, así. Ok. Uno es como que... Que te apriete un poquito. Ay, sí, me apriete eso, delicioso. Perdón. Esta mujer es una candela pura, pura, pura. Los voy a poner en jamás zurdo, hacen con ese. No, pues qué. No, mentira. Eso es otro objetivo de exhibir, ¿no? Los que le están haciendo, muchachos, cuidado. Bueno, Dani, todos, yo creo que después de escucharte, quieren ir a tus redes sociales y ver todo lo que has hecho, si se puede ver. Entonces, por favor, danos una red que te conecta a todas, hermano, que tu Instagram lo tienes conectado. Mi Instagram, mi Instagram, danielaguionbajoortiz19. Ah, no, danielaguionbajoortizoficial, es que tenía dos. Ok. Y, bueno, se me eliminaron el otro, porque es que en este mundo del, 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 en este mundo existe mucha competencia como tal, entonces, bueno. Pero sí, tengo Daniela Ortiz, danielaguionbajoortizoficial. Listo, y ahí tienes enlazadas las otras cuentas. Sí, ahí yo siempre publico, no las tengo enlazadas porque Instagram es como un poquito exigente. Ok. Entonces, yo siempre, normalmente, todos los días pongo el link de mi Twitter y en el link de mi Twitter pueden, pues, ahí ingresan, ahí pueden encontrar el OnlyFans y todo. Listo, igual, la red, la que acabaste de decir de Instagram va a salir, pues, en el programa, aquí en pantalla, para que la sigan, por favor, siganla, ayúdenla a seguir la cuenta, porque la verdad, hace contenido muy chévere, por eso la invité al programa, no crean que invita a cualquiera. Aquí traigo gente evidente, ¿verdad? Sí. Dani, vamos a entrar a una sección que se llama Yo Nunca Nunca, vamos a servirte unos shots. Ya has visto algunos capítulos y te voy a hacer unas preguntas de Yo Nunca Nunca, entonces, si las has hecho, te tomas un shot. ¿Listo? ¿Estás preparada para salir borracha de acá? Sí, obvio, menos mal, vine acompañada. Vine acompañada para que la puedan llevar así, borrachita. Y caliente, y achanda. Bueno, ya regresamos. Estamos de regreso con Exhibiéndome Video Podcast y con este capítulo, donde tenemos a Daniela Ortiz. Daniela, ¿preparada para tomar esos shots? Sí. Tomarte esos shots. Sí. Menos mal, no son 75. Ay, Dios. Pero sí. No, mentiras, pero sí. Esta mujer es candela, la verdad es que es muy candela. Listo, vamos a explicarte la dinámica, yo te voy a decir cinco. Yo Nunca Nunca, y si lo has hecho, shots. Ok, sí. Vamos a empezar. Empecemos. Empecemos. Dani, yo Nunca Nunca he tenido sexo en el baño de una discoteca o de un bar. Nunca. ¡Nunca! ¡Ah, no se nos van a quedar estos shots! Yo que la quiero ver borracha, ya que no podemos darle 100 copas de semen. Ay, no, qué tristeza, yo por qué no he hecho eso. No, lo tengo que hacer, no. A la próxima. Listo, a la próxima. A la próxima me lo tomo. Listo, vamos con la segunda, que yo sé que está así, pues, mamá. Pero ya me acabas de meter una idea en mi cabeza. Te he metido una idea en la cabeza. Voy a hacerlo. Segunda. Yo Nunca Nunca he tenido relaciones con alguna amiga cercana. ¡Ay, esa risa la delato! No me lo vas a tomar, claro. Y nos vas a contar la historia. Sí. Ay, no. No, cómo me voy a mandar a recordarme por allá de esas épocas. Acuérdate que ahí tienes algo para pasar. No, así. Así, fuerte. Hay dos historias. Cuénteme. Me pasó dos veces, pero no sé si contar. Bueno, sí. Voy a contar las dos. Ya que. Yo siempre tuve una mejor amiga. Sí. En la vida de chiquitas del colegio. Ella tenía un noviecito. Entonces, estábamos en esa época donde nos íbamos a una discoteca y ahí nos íbamos a un hotel a rematar. Entonces, mi amiga, o sea, no nos comíamos como tal, pero si a ella sí le gustaba como que abrirle la mente al novio y ella me masturbaba y yo normalmente soy muy fácil de venirme a chorros. Sí. Entonces, a ella le encantaba sacarme chorros. Entonces, ella me hacía y ella sabía. Delante del novio. Nos fuimos a tomar, eso es mejor dicho, y nos vinimos para la casa de ella, todo. Y resultamos ya el otro día todas trasnochadas. No, una tijería impresionante y eso. No, y entonces ella ya no quería más. Y yo, sí, venga más, yo quiero más. Y ella como que ya, Daniela. Y yo, sí, venga. Y la convencía y otra vez y se sintió muy rico la verdad. Qué gusto. Sí que sí. Tú miras como con cara de nostalgia, como, ay, qué rico. Ay, sí, qué rico otra vez. Sí, sí, me pasó. Sí, sí. Ay, y hace poco una amiga estaba teniéndose eso en el baño y me gusta ver. ¿Te gusta ver bollerista? No, pero yo no compartí en eso, pero me gusta ver. Me gusta mucho ver. Listo. Yo la veía. No me dañaste para las preguntas. Vamos con la tercera. Yo nunca, nunca me he masturbado en un lugar público. Que no sé, haciendo contenido, me imagino, pues ya nos contaste la escena. Así como que yo quiera, así como que, no. No. O sea, lo que quieres hacer en el avión, no lo has hecho en ningún otro lado. No. Ok, te salvaste. No, 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 pero qué tristeza. No vas a dar todos los guardas. No, qué tristeza, me tragué 75 y no me he hecho eso tan básico, tan sencillo. Sí. No, 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 bueno, entonces vamos con la cuarta. O sea, yo nunca, nunca he provocado a un desconocido. ¿Qué tan coqueta eres? Esa carita. Me tomo dos o uno. Si quieres los dos, dale. Obvio. Sí, ¿cómo lo haces? ¿Cómo le demuestras a alguien que le estás coqueteando? Normalmente siempre tiene que haber química. O sea, uno siempre, normalmente, cuando uno, donde pone el ojo, pone la bala. No, normalmente es algo, uno con esa energía, uno tiene que hacer que esa persona lo mire a uno normalmente. No, no empieza, como, yo, yo, yo considero que tengo cara de tierna, como, tiernita. Sí, sí, no lo consideres lo que no. Sí, entonces así, como que, entonces sí, como que lo miro como con esa carita, como que, como que, ay, qué rico está. O sea, como que, mejor dicho, lo empiezo a leer, como que, ya, ay, hay ocasiones que me muestro los labios. Siempre soy como con el boqueteo con el cabello, paro más la nalga. Ok. Sí, así, normalmente. Así, que la llegan a encontrar en la calle y la ven haciendo eso, ya saben. Sí. ¿A dónde vamos? Sí. Súper, súper. Vamos con la última. Última, yo nunca, nunca he tenido relaciones con un hombre mucho mayor. Ah. Ah. Se fue ese A. Obvio, me vas a tomar en dos, tres y una vez. Obvio. Ay, ahora sí voy a pasar. Sí, tienes todavía ahí, sí, un poquito. Obvio. Cuéntanos, cuéntanos. ¿No te vas a humitar con dos guaros seguidos después de 75? Sí, estudo fuerte. Perdón. No, sí, sí. Yo tengo una pareja mayor. ¿A cuántos años mayor? Como de... 34, 31. De 38. ¿Y tú tenías en ese momento? Y de hecho tenía mujer. Wow. Tenía esposa. Te llora la moza. Ay, eso fue un show. La verdad no fue una muy buena experiencia. No fue una muy buena experiencia porque era un hombre mayor, pero inmaduro. Entonces solía estar con niñas menores, varias chicas, entonces yo era como un tapete para él, entonces no fue muy buena. Pero estaba muy encoñada porque ese man culiaba porque ese man culiaba de una manera delicioso y yo era una niña y a mí un hombre que me culiara de esa manera yo era feliz. Como te digo, desde muy pequeña yo he sido muy sexual y no todo el mundo me complacía como realmente quería. En cambio, él encajaba perfectamente en todo, su pen encajaba perfectamente en mi vagina. Éramos como un rompecabezas cuando cogíamos eso. En ese man me cogía y me quería devorar, pero entonces era muy mujeriego, era muy cochino, era muy mentiroso, tenía un mundo diferente y yo la verdad no estaba como para esas cosas. Entonces ya como que empecé a tomar mejores decisiones y la mejor decisión fue sacarlo en mi vida porque literalmente me tenía enamorada. O sea, y encoñada, pero es un pene tan rico. Wow. Sí, pero ya. Esa fue como la historia. ¿Cuántos años tenías? Tenías más o menos 30 años. Yo tenía más o menos 17 años y él tenía, ya está súper mayor, ya está cucho. Tiene por ahí sus cuarenta y tantos. Yo me río porque ya no sé cuántos años tenías y puede que me esté diciendo mucho a mí también. Pero sí, yo estaba muy pequeña, yo estaba pues literalmente pequeña por muchas razones. O sea, estaba ya grandecita, pues de 17 años, mayorcita, pero tenía una mentalidad muy pequeña. Todavía no me había abierto lo suficiente al mundo, no había tomado decisiones tan calientes, tan cachondas. Entonces, él era como mi objetivo en ese momento, mi manera de complacer mis deseos carnales. Listo. Sí. Sí. Vamos a repetir tus redes sociales, sobre todo en Instagram, para que te sigan y te vayan a todas. Claro que sí. Sí. Mi Instagram es, aparezco como Daniela-OrtizOficial, Daniela-OrtizOficial con doble F, oficial. Sí. Ok. Igual la que aparece, no te preocupes. De ahí, porfa, la siguen en Instagram, la siguen en Kibre, la siguen en, van a todas las páginas donde ya hay contenido para que le ayudemos también a crecer. Listo. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste en Exhibiéndome video, porfa? Ay, súper bien, yo estaba como, ay, sudando, como que, ay, qué nervios. Bueno, no tan callada. Yo normalmente no soy callada, yo hablo mucho, yo hablo mucho, yo soy una persona que habla mucho, que tengo muchas cosas que contar, a pesar de mi edad de pasado, por muchas cosas y hablar y expresarme es lo que más me gusta, pero me siento, me pongo nerviosa. Pero ya como que, no, me sentí con toda la confianza, me sentí súper segura, súper bien, y pues nada. Qué rico haberte tenido aquí de verdad. Sí, y además, mira, energía, todo, la actitud, los guaros, todo. Ahí nos disculpa hacer calor, pero nos toca por la grabación. ¿Calor usted? Yo no tengo calor. Ay, perdón. Vea, ya se lo va. Ya es que sí tengo calor. Tengo calor un poquito. Vale, tranquila, dejarlo ahí. Quietecito porque después te lo metes a la boca y no, no, no. No, mentiras. Dani, mil gracias por estar aquí, por contarnos esas historias, por compartir algo de tu vida. Espero que la hayas pasado súper rico. Recuerden todos seguirla y recuerden que este programa logramos desde Orgasmo Sex of Bar en la Villa de Aburrá, en Laurelis. Para que por favor vengan, lo conozcan y si no lo conozcan, sigan las redes sociales. Aquí es una experiencia bastante diferente y síganos en las redes sociales, sigan creciendo el canal, sigan comentando, compartiendo, que eso es lo que nos ayuda. Dani, les cuidámonos. Bueno. Te cuidas. Un beso muy grande. Les mando 75 eso. No, mentiras. Un beso y muchas gracias por la invitación y a ustedes por seguir el programa y pues gracias si me siguen a mí también. Gracias. Chao. Bye, bye. Chao. 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 Chao.